Los Reyes Magos continúan en las dependencias municipales. Bajan al patio, donde los más pequeños los reciben con los brazos abiertos, llenos de ilusión. Carlos Casado, ¿conoce cuáles son las peticiones en esas cartas de Reyes Magos? ¿Se habrán portado bien? Gracias. 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 ¿Te quito? ¿Cómo voy? ¿Te lo pongo? ¿Te lo pongo? ¿Te lo pongo? ¿Voy? ¿Vas? ¿Vas? ¿Todo? ¿Todo? No, un momento Pisa Ponte la fogueta Espera, espera No lo toques ahora que hay entre un lado Ajá Ponte la fogueta Ponte la fogueta Que no me perdí ¿Vale? Gaspar y Paje A ver lo que te deira Mira, ahora No lo hago, lo que se siente, no lo que se siente, no lo que se siente. No lo hago, 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 lo que se siente. Gracias. 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 ¿Te llamas? Sara. ¿Qué le has pedido a los reyes? Un bebé incapazo, un patín y un zum zum. ¿Te has portado bien para que te lo traigan todo? Sí. ¿Cuál es el rey mago que más te gusta? Bartasar. A disfrutar, a dar los regalos. Gracias. ¿Mais? Yo, José María. Yo, Joaquín. ¿Qué le habéis pedido a los reyes? Muchas cosas. Dime alguna. Me da vergüenza. Y tú, ¿qué le has pedido a los reyes? ¿No te acuerdas? No. Dile una tablet. Una tablet. ¿Lo habéis portado bien para que la traigan? Sí. ¿Cuál es el rey mago que más os gusta? A mi Bartasar. A mi marcha. A disfrutar. ¿Cómo te llamas? Cayetano. ¿Qué le has pedido a los reyes magos? Pues, bastantes cosas. Dime alguna. Un ron. Qué chulo. ¿Y estás por el rey mago? ¿Te ha portado bien para que te traigan los regalos? ¿O habrá carbón? Yo creo que me he portado bien. Vaya. Pues, seguro que trae esos regalos. Que los disfrute mucho esta Navidad. Gracias. Adrián. Juan Jesús. ¿Qué le habéis pedido a los reyes magos? Un juego de la pesebita. ¿Y tú? Un Ferrari teledirigido. ¿Y quién de los dos ha portado mejor para que traigan los regalos? Las dos. Las dos, ¿no? Sí. Pues que disfrutéis mucho de esos regalillos que llegarán ya esta noche, ¿no? Sí. Pasadlo muy bien. Gracias. ¿Cómo os llamáis? Teresa. Galletano. ¿Y qué le habéis pedido a los reyes magos? Sí. ¿Qué le has pedido a los reyes magos? ¿Qué le has pedido a los reyes magos? Díselo. Sí. Una lancha motora. De Playmobil. Sí, una lancha. Un coche policía con ganché. El pibobía ganché con una lancha motora. Qué chulo. ¿Y tú? Yo, sobre todo, salud para los niños pobres y para mi familia. Bien. Eso está muy bien. Estupendo, ¿eh? Estupendo, ¿eh? Estupendo. ¿Habéis portado bien? Sí. Seguro no habrá carbón, ¿no? No. Habrá los regalitos y disfrutaréis de ellos, ¿no? Sí. Voy a pasarlo muy bien. Gracias. 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 Venga. Gracias. 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 ¿Qué le voy a pedir a los reyes? Yo... Una de aquí. ¿Te has portado bien? Sí. ¿Cuál es el rey mago que más te gusta? Baltasar. Bueno, ¿y por aquí qué le voy a pedir a los reyes? Yo escadito de Fío Aoncén, el nenuco que llore pechero y escadito de Fío Aoncén. Muy bien. Muy bien. ¿Qué le voy a pedir a los reyes por aquí? Yo un bebé, un carrito, una bañera y un jeo de caras flas. ¿Qué le voy a pedir a los reyes? Un disfraz. ¿Un disfraz de qué? De Ana. Ah, qué guay. ¿Os habéis portado todo bien? ¿Os habéis portado bien, seguro? ¿Os habéis portado bien? Sí. Bueno, ¿qué le voy a pedir a los reyes? Lo que ellos quieran. ¿Lo que ellos quieran? ¿Y te has portado bien para que te traigan todos los regalos? Sí. ¿Por aquí qué le voy a pedir a los reyes? Bueno, yo le voy a pedir un patinete de dos ruedas, que mola mucho. Un juego que se llama Cronoboom y pues no sé qué más. ¿Te lo van a traer todo? ¿Te has portado bien? ¿O habrá también algo de carbón? Pero bueno, seguro que algo traen, ¿no? Sí. Sí, algo que traen. ¿Te lo has pedido a los reyes? Sí. Sí. Ah, qué guay. Qué guay. Qué guay. ¿Te habéis pedido a los reyes por aquí? Yo, una mochila, un sumer sapi y la que se la ha vestido de Nancy. ¿Qué rey mago os gusta más? ¿Con cuál queréis ahora hablar? ¿Cuál? José Luis. Gaspar. Gaspar. Dilo fuerte. Dile Gaspar. No. Bueno, ¿ya lo habéis pedido a los reyes magos? Muchas cosas, ya no me acuerdo. ¿No te acuerdas de ninguna? Solo una guitarra. Solo una guitarra. Yo una cosa que pintara un eléctrico. Yo un móvil nuevo. Yo un móvil. ¿Tú te lo has pedido a los reyes? Solo me acuerdo del robot con luces que dispara. Qué guay. Bueno, ¿y os habéis portado bien por aquí para que os traiga los regalos? Sí. He pedido. ¿Qué van a traer por aquí? Yo le he pedido dos juegos para Play, las zapatillas nuevas de Cristiano y un mando personalizado para Play. Un peluche de la patrulla canina, uno, el helicóptero y el coche de Chase, el gran megaford de los Power Rangers, las figuras de la hermísima y ya no me acuerdo. Yo todo el mismo móvil. Bueno, que os traigan todo lo que puedan los reyes magos, ¿no? Os lo traerán todo. ¿Habéis sido buenos? A mi madre, yo le he pedido una cosa más que se me ha olvidado. ¿Qué? El futbolín 4 en 1, que trae cuatro cosas en un futbolín. Sí, qué chulo, ¿no? Y trae un villar, un futbolín, ping-pong y una cosa que se hace así, algo muy raro. Muy guay. Anda, pues a disfrutar los regalitos esta noche, ¿vale? Gracias. Bueno, ¿qué le vais a pedir ahora a los reyes magos? Pues el cabezón del astón. El edificio lo coloco barriguita. ¿Y tú qué le vas a pedir a los reyes? Muchas cosas. ¿Tiene alguna? Una foto de fútbol. ¿Qué le vas a pedir a los reyes? ¿Te acuerdas de algo? No. ¿Y qué rey magos te gusta más? ¿Merchaud, Gaspao o Baltasar? ¿Merchaud? ¿Y os habéis portado bien? Sí. ¿Seguro? ¿No habrá nada de carbón? No. No. Pero a mi amigo le traen carbón del bueno. Ah, del bueno, ¿no? Porque... ¿Qué van a traer los reyes? Para mí, pues... Por una parte, una huerta de carcasilla. ¿Sí? Sí. ¿Te gusta? Sí. ¿Te has portado bien? Sí. ¿Y a ti qué te van a traer los reyes? Eh... El Pro 16 para la Play 3, el Moto GFX para la Play 3, un bando para la Play 3 y ya está. ¿Los reyes? Sí. Me van a traer... ...una pista de Wii, eh... ...un juego de FIFAR 16 y... ¿Lo habéis portado bien todos? ¡Sí! ¡Sí! Y luego te van a traer... ¡Ja, ja, ja, ja! Pues Rocío, nos despedimos nosotros desde aquí, desde el patio del Ayuntamiento, aunque aún queda una larga cola para conocer a los Reyes Magos de Oriente, a Melchor, Gaspar y Baltasar, que están atendiendo a todos y cada uno de los niños, dándoles regalos, caramelos y que esperemos que puedan estar también esta tarde, si el tiempo nos respeta, en la cabalgata de 2016. ¡Gracias! 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 ... ...